Bueno, pues voy a cambiarme este color. Este es el color que se me queda con la henna pura y la verdad es que no me acostumbro a verme. Así que ahora voy a probar no con henna, sino con otra planta, con la Indigo. Puro Indigo, de la marca Kali. He comprado también este, que es una marca también muy famosa, Radegiam, y también es Indigo. Pero quería contarte primero las diferencias que hay entre una marca y otra. Vamos a abrir esta, el Indigo de Radegiam. Vamos a ver qué es lo que trae, así te lo muestro. Bueno, lo primero que vas a ver es que tiene un gorro, porque cuando te aplicas la henna luego es mejor ponerte un gorro que tengas para tener más calor en el cabello. Esta sería la planta, que aquí si vemos los ingredientes son lo que tiene es la Indigofera Tintoria, es la planta, es lo único que lleva. Es decir, esto no es henna. Henna es una planta y la Indigo es otra diferente. También trae unos guantes y el librito de instrucciones, que lo vamos a mirar juntos, porque esta parte sería importante verla. Según el color de cabello que tengas tú, pues puede ser indicada o no. Bueno, en la tabla vemos esta columna sería tu color de cabello y esta sería el color de la henna. Entonces, si tu pelo es negro, el Indigo se te quedaría como un negro profundo azulado. De hecho, ya se me está empezando a tintar solo la uña con haber tocado esto, que tiene alguna fuga de la planta. Lo noto en los dedos. Luego, si tu pelo es castaño oscuro, se te quedaría pues negro azulado. Pero ya vemos que si tu castaño, si es medio o castaño claro o es rojo o es rubio, etcétera, pues el Indigo no podría aplicarse. ¿Qué quiere decir? Pues que con el color de cabello que tengo yo ahora mismo, esta marca no la puedo aplicar. Porque yo ahora estoy, bueno, no se sabe muy bien, pero en estas tonalidades, ¿no? Y el Indigo no podría aplicarlo. Con lo cual, esta quedaría descartada. De hecho, hasta aquí ha perdido. No viene muy bien sellada, así que... ¿Qué contiene caddy? Aquí vemos que trae también un gorrito, los guantes, el polvo de la planta, viene bastante bien hermético y sellado. Para mi gusto, demasiado material plástico, pero bueno... Es que si no, en realidad el producto se te acaba pasando esto que acabo de enseñar, ¿no? Entre el transporte y demás. ¿Y qué más trae? Pues también su librito de instrucciones. Y esta tabla ya es distinta. Te indica que para los tonos negros y si tu cabello tiene canas, pues se recomienda una prepigmentación con castaño claro o con jena pura para conseguir un tono negro. Bueno, luego aquí la temperatura del agua y el tiempo de aplicación con la que puedes estar con la jena en el cabello. Así que en este caso, de hecho, incluso por fuera en la caja ya lo vemos, si tu color de pelo es blanco, pues primero prepigmentación, que se te quedaría anaranjado, más o menos como lo tengo yo, y luego pues te aplicas el color. Lo mismo, si tu cabello es más bien rubio o rubio oscuro, pues prepigmentación y luego te aplicarías. Y si ya tu cabello es castaño o más oscuro, pues no hace falta prepigmentar, ¿no? Yo ya tengo la jena pura puesta aplicada en el cabello y esta ya me la podría poner directamente. Esta sí que es un poco más cara, esta no me acuerdo cuánto me ha costado, creo que 6 euros o algo así, y esta me ha costado 11,71. La calidad es muy diferente, la verdad. Pero también algo importante que tengo que decir es que para los tonos caoba, rojizos y demás, esta marca utiliza el picramato sódico, que es un agente cancerígeno. Entonces voy a aplicarme índigo 100% puro y vamos a ver cómo lo hago. Hay que poner a calentar agua hasta que esté a 50 grados y mientras vamos abriendo esto. Verás que tiene dos contenedores. Como mi cabello es largo, yo en realidad uso todo el paquete. Pero una media melena o pelo corto con esto te da para bastante, ¿eh? Normalmente con la otra marca te dice que no puedes utilizar utensilios metálicos ni nada para hacer la mezcla. Pero con esta marca, de hecho, su recomendación es que utilices la batidora para mezclarlo todo bien y que quede homogéneo y sin grumos. De hecho, es muy fácil, es el doble de rápido y así no tienes que estar utilizando artilugios de madera y estar, venga a remover, que es muy tedioso, la verdad. Así sería la consistencia que yo uso para la jena. Más o menos esta. Que no está muy sólida, pero tampoco caen gotas. Más o menos esta. Más o menos esta. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.